Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta entrevista en la que podrán conocer más sobre los suplementos nutricionales para pacientes con diabetes. Una alimentación variedad y equilibrada aporta todos los nutrientes necesarios para el desarrollo y mantenimiento de un óptimo estado de salud en los pacientes con diabetes. Sin embargo, es posible encontrar déficit nutricional debido a que la ingesta de nutrientes puede ser menor a la necesaria. Ese puede ser el caso de muchas personas con diabetes y el lugar donde los suplementos nutricionales podrían tener un gran papel. Para hablar un poco más sobre este tema, tenemos con nosotros a la licenciada Michelle Carrillo. Saludos, licenciada, ¿cómo está? Saludos, muy bien, Denise, ¿y usted? Muy bien, muchísimas gracias. Por primera parte, me gustaría conocer en qué circunstancias los pacientes con diabetes podrían necesitar estos suplementos alimenticios. Pues mira, primero que todo, ¿verdad? A mí me gusta siempre mencionar que los suplementos alimenticios o alimentarios, ¿verdad? Tienen, juegan un papel, como bien dice la palabra, suplemento. Nada va a sustituir un alimento, ¿verdad? Así que eso lo vamos a utilizar como un suplemento, como algo adicional. Si de pronto tengo un paciente que por alguna razón no tiene hambre, no tiene mucha hambre o está de apuro, ¿verdad? Se puede suplementar porque en muchas ocasiones esos suplementos sí contienen, ¿verdad? Si hablamos de los suplementos alimentarios que vienen en forma de batida ya, ya prehechos, pueden contar con sus carbohidratos, sus proteínas, sus grasas, vitaminas, minerales, pero sí es importante, ¿verdad? Entender que nada sustituye a lo que es el alimento o a la comida per se. Ese paciente que vive con diabetes, pues tiene que, ¿verdad? Lo puede utilizar si, por ejemplo, va a alguna cita médica y no logró hacer su desayuno, pues de verdad es algo que puedes agarrar rapidito y entonces te lo lleva, para entonces no mentir quizás ese desayuno, o sea, que es como una alternativa a quizás alguna comida. Y hablamos de diabetes, ¿verdad? Pero cualquier otro paciente que quizás, ¿verdad? Tenga otra condición o esté de apuro, muchas veces, ¿verdad? En mi caso, a veces estoy así, salgo apurada y digo, mira, para no desayunar prefiero llevarme una batida o un suplemento alimentario. Bueno, licencia, y para ponernos un poquito más en contexto, ¿a qué nos referimos con suplementos alimenticios? Pues el suplemento alimenticio, básicamente, como bien les dije, no va a sustituir el alimento, pero sí se supone que contenga sus carbohidratos, sus proteínas, sus grasas, un fuente de verdad, de fibra. También hay suplementos específicos, en este caso hay suplementos que contienen más proteínas, hay suplementos que contienen más fibra, así que hay que buscar la necesidad de ese paciente o esa condición en particular. Si de pronto está buscando una persona, tan pronto termina de hacer ejercicio, suplementarse con un poco más de proteína, pues hay suplementos, ¿verdad? En forma de batida, que pueden hacer o equivale, ¿verdad? A lo que es esa comida o esa proteína, mayormente en cuanto a ingerido de alimento. Pero, sí, ¿verdad? Siempre soy bien enfática que el suplemento es, así bien dice, suplementarnos, no debe ser esa fuente principal de alimento. ¿Y qué beneficios pueden tener estos suplementos para los pacientes, digamos, con diabetes? Pues mira, yo realmente pienso que es un producto maravilloso debido a que puede cumplir con esas necesidades de ese paciente que quizás busca alimentarse o quizás llegar a esas calorías diarias porque de pronto no tiene dinero para, o no tiene la disponibilidad para hacer una comida, ¿ves? Y necesita hacer esa comida o con miedo de que le baje los valores de azúcar o no quiere, ¿verdad? Que omitir alguna comida o alguna merienda, el suplemento, ahí es donde entra, ¿verdad? Importante. En cuanto a beneficios, pues tiene, en muchas ocasiones, ¿verdad? Tiene su fibra, tiene sus vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y grasas y como bien dije, va a depender de esa necesidad particular del paciente que estamos buscando. Hay unos que también es para controlar las calorías, ¿verdad? O sea, que existen diferentes marcas, diferentes líneas de productos o suplementos alimentarios que dependen, ¿verdad? De esa necesidad de cada paciente. ¿Y hay alguna, como decirlo, hay algún diagnóstico especializado en que se necesiten esos suplementos o pueden llegar a ser opcionales? Pues pueden ser opcionales, pero también muchas veces se necesita, de pronto un paciente, supongamos que necesita su alimentación que no sea nada que pueda masticar, ¿verdad? Que hay tipos de procedimientos que hay que empezar con dietas líquidas. En ese caso, el suplemento es maravilloso porque si el paciente no puede ingerir nada que sea sólido o quizás no tiene dientes, ¿ves? O sea, o le falta algún diente, pues entonces en ese caso el papel, el tema de, o el suplemento alimentario lo ayuda grandemente porque quizás a lo mejor no cumple con esas calorías que necesita en esa comida, pero si quizás nos tomamos un suplemento alimentario y le añadimos alguna fruta con fibra, ahí logramos añadir más nutrientes, pero en este caso, ¿verdad? Va a depender de esa necesidad. Podría ser opcional, pero también podría necesitarlo. Un paciente que esté en hospital, que de pronto necesite ser alimentado vía nasogástrico, ¿verdad? Pues necesita alimentarse, no queda de otro que un suplemento alimentario, pero ya el paciente que sí puede comer vía oral, en ese caso, pues hay una gran variedad. Licencia, ¿y cuál es la principal diferencia entre estos suplementos alimenticios y las ciertas especializadas? Pues los suplementos, bien dije y repito, ¿verdad? Es en el caso de que queramos suplementarnos o qué adicional yo necesito. A lo mejor no me gusta consumir proteína animal, por ejemplo, pues entonces buscamos alternativas. Hay muchos suplementos que son de proteína quizás vegetal, que no, ¿verdad? No contienen proteína animal, así que, como bien digo, hay una gran variedad, pero no me va a sustituir lo que es la comida, ¿verdad? Lo que es la fuente, por ejemplo, de los carbohidratos. Sí, el suplemento podría tener sus carbohidratos, pero por ejemplo, no es lo mismo. Hay pacientes o hay personas, ¿verdad? Que le gusta sentir esa sensación de masticar en la batida o un suplemento, básicamente te lo tomas y listo. Y hay muchas veces que los pacientes me refieren que en ocasiones se pueden quedar con hambre y eso es, volvemos, hay que entonces buscar por qué se quedó con hambre. ¿Era suficiente? ¿Lo utilizó como merienda o sustituyó una comida? Pero nada sustituye a la comida, así que si hablamos de dietas especializadas, ¿verdad? Esto es lo que bien conocemos como un plan de alimentación individualizado, pues hay primero que evaluar al paciente completo, su edad, sus condiciones, si hombre o mujer, su actividad física. Hay que evaluarlo completo, ver esa necesidad. ¿El paciente puede comer bioral? Ah, pues, ok. Ah, no puede hacer el desayuno porque siempre sale apurado, pues entonces el suplemento podría entrar en el desayuno y hace sus meriendas y comida, ¿verdad? Comiendo, o sea, comida con alimentación balanceada, o sea, que va realmente pues a depender, o sea, no podemos comparar un suplemento con una alimentación que sea quizá, ¿verdad? Utilizando comida. ¿Y hay alguna contraindicación de estos suplementos alimenticios, más que todo en los pacientes con diabetes? Pues hay una gran variedad de suplementos, así que bien importante que el paciente verifique que no contenga azúcar, ¿verdad? Hay una gran, hay muchas líneas, muchas marcas, debo decir, y hay muchos específicamente para el paciente que vive con diabetes, así que es importante verificar, ¿verdad? Esa etiqueta, yo digo que es como que la herramienta más útil verificar la etiqueta que de pronto contenga fibra, ¿verdad? Hablando de pacientes con diabetes, que por lo menos tenga tres gramos de fibra o más por porción, ¿verdad? Que usualmente hay de ocho onzas, hay de diez onzas, también verificar que no contenga azúcares añadidas, porque si entonces contiene azúcares añadidas, pues no es apto para un paciente que vive con diabetes, ¿ok? En cuanto a los gramos de carbohidratos, pues eso igual puede variar, puede fluctuar entre 15 a 20 gramos de carbohidratos, que eso, ¿verdad? Si hablamos de porción, pues eso viene equivaliendo, equivale, perdón, a una porción de carbohidratos, que ya entonces si fuera a sustituir una merienda puede ser una alternativa, pero si fuera a sustituir una comida, pues por lo menos, ¿verdad? Uno es muy poco. Y volvemos, hay que entonces ver a ese paciente completo, ver cuánto pesa, qué necesidad quiere, quiere bajar de peso, quiere subir de peso, así que, ¿verdad? Contraindicaciones como tal, no quiero llamarlo, pero si ese paciente que vive con diabetes tiene que estar bien pendiente, ¿verdad? A que por lo menos tenga fibra y que no contenga azúcares añadidas. Licencia, digamos que en el caso de que un paciente diga, es que yo quiero hacerlo, ¿tiene que hacer algún cambio en su dieta, como la venía llevando, antes de empezar a tomar los suplementos? Pues no, tanto hacer un cambio, ¿verdad? No hay que hacer un cambio drástico. Igual va a depender de ese día a día. De pronto, a mí, ¿verdad? Me gusta mucho lo que es hacerme un desayuno completo, que incluya huevo, que incluya quizás galletas de por sodas, pan, mis frutas, pero no le niego. Hay veces que es algo bien apurada y, ¿verdad? Hay mucha gente que sí llevar los niños al colegio, el trabajo, el tapón. O sea, que hay veces que en ocasiones, mira, necesito agarrar algo y rápido salir. O sea, para omitir esa comida, pues prefiero entonces que hagan, que utilicen el suplemento. O sea, el suplemento definitivamente puede rellenar alguna comida. O sea, que no es lo mismo de pronto una persona que tiene un plan de alimentación de 1.300 calorías a que omite el desayuno, pero si utiliza el suplemento, pues quizás me cumple con esas 1.300 calorías diarias, ¿ves? O sea, que es bien importante, ¿verdad? Ver esa necesidad. Y los días son distintos. Por más que uno trate de planificarse, los días corren distintos. Así que realmente es una alternativa y yo le digo a los pacientes, mira, nunca está de más. Hay pacientes, de hecho, que no le gusta abrirlo, ¿verdad? Y tomárselo así, lo utilizan y se hacen como un smoothie. Esto es excelente alternativa también porque le pueden echar algunas frutitas de su selección. Pacientes que no consumen vegetales es una buena alternativa porque entonces ahí le echan quizás algún blend de frutas y vegetales y entonces ahí logran alcanzar esa porción de frutas y vegetales diarias. Así que tiene mucha, mucha salida. Listo. Y, o sea, que en pocas palabras, no todos los suplementos se pueden utilizar, sino aquellos que son especiales para pacientes con diabéticos. Y tocan, mira, muy bien la tabla. Correcto. Exacto. Hay que verificar la tabla, la etiqueta nutricional y buscar esas especificaciones o, ¿verdad? Tratar de que no contenga azúcares añadidas, hablando específicamente de pacientes con diabetes y que por lo menos tenga su fibra, una buena fuente de fibra, la verdad, esto es adicional. Tres grámitos de fibra es una buena fuente de fibra y cinco gramos de fibra es una excelente fuente de fibra. ¿Y cuántas veces se podría tomar al día? O sea, si digamos, a mí se me pasa el desayuno, me lo tomo, pero por la tarde se me pasó la merendia, ¿me lo puedo volver a tomar? Excelente pregunta. Sí, la realidad es que sí. Volvemos. Nada más va a sustituir y esto es, y lo he repetido muchas veces porque es súper importante. Nada sustituye la comida, pero si es una manera de verdad, de poder llegar a esas calorías diarias para omitir comida o omitir alguna merienda, definitivamente prefiero entonces que de pronto lo utilices en el desayuno y quizás en la cena no tienes mucha hambre o de pronto no tienes nada preparado o estás de apuro, pues entonces podrías utilizar otro suplemento. Claro que sí. Entonces puede utilizar simplemente para meriendas y desayunos. Digamos, un almuerzo lo podría llegar a suplementar o ya un almuerzo no. Pues eso igual va a depender. Hay personas que si nos vamos a hablar de dietas quizás o alimentaciones específicas, volviendo a la alimentación que sea líquido, quizás líquido completo, pues no puede ingerir nada sólido ni nada majado. Debe ser todo líquido, que en este caso puede ser utilizado. De hecho, hay alternativas, verdad, que en suplementos o en batidas del sabor, por ejemplo, de vainilla, muchas personas en vez de utilizar leche con el café, utilizan el suplemento, verdad, con el café. Así que ese cafecito, pues quizás va a tener pues un poquito de carbohidratos, un poquito de proteína, o sea que volvemos. Muchos pacientes que quizás están en una alimentación que están post procedimiento, verdad, supongamos alguna bariátrica, en este caso puede uno utilizar el suplemento porque entonces, si no me puedo alimentar sólido, pues entonces tengo que buscar alternativas, que en este caso ese suplemento de alimentación, pues sí puede ser, verdad, en forma de batida, puede ser una alternativa excelente. Y en el caso, digamos, de que una persona no conozca sobre los suplementos o es la primera vez que los va a utilizar, ¿qué recomendación le daría a usted a estos pacientes? Yo siempre recomiendo, verdad, que vayan al profesional capacitado, que somos nosotros los licenciados en nutrición, ¿verdad? Y es bien importante, ¿verdad? Y yo soy súper celosa con mi profesión porque escuchamos muchas personas proveyendo consejos de nutrición, que quizás cogieron un curso o una clase, ¿verdad? O una certificación. Nosotros nos preparamos, ¿verdad? En nuestra preparación es extensa, hacemos un bachillerato, luego, ¿verdad? Pasamos por un internado o una maestría para luego entonces poder hacer un internado de un año para luego entonces poder obtener el examen de, para poder obtener la licencia. O sea que no es lo mismo, ¿verdad? Lo que yo escuché en internet o leí en internet o me lo dijo el vecino, el amigo, a uno estar, ¿verdad? Seré profesional. Así que si usted tiene duda, consulte con su médico, consulte con nosotros los expertos en el tema. A lo mejor, ¿verdad? Buscamos información en internet, a lo mejor lo que quieren es vendernos el producto. Así que si usted tiene duda y usted quizás tiene muchas condiciones y no sabe si puede tomarse el suplemento antes de hacerlo, yo siempre, ¿verdad? Prefiero que consulte con, con un licenciado de nutrición y dietética. Y digamos que en el caso de personas que, que efectivamente, digamos, no consumen carne y toman estos suplementos, ¿tienen una dieta diferente a aquellas personas que, digamos, sí consumen carne y no tienen estos suplementos diariamente? Pues igual va a depender como hay mucha variedad de suplementos, pues entonces si la persona no consume carne, ¿verdad? Proteína animal, debo decir, lo que consume es proteína vegetal y quizás se queda corto, pues hay suplementos, ¿verdad? Que son quizás más altos en proteína. Así que, como bien dijo ahorita, pues hay que buscar esa necesidad. ¿Cuál es la necesidad calórica del paciente? ¿Cuántos gramos de proteína tiene su alimentación? ¿Cuántos gramos de grasa? ¿Cuántos gramos de carbohidratos? Y quien único puede decirle eso, somos nosotros los nutricionistas. El médico quizás puede saber o puede conocer o sugerir. Mira, yo sugiero, el paciente está obeso, sugiero un plan de alimentación para reducir calorías, ¿verdad? Que pueda bajar de peso. Pero él lo sugiere y él puede quizás con el peso y estatura decirme unas 1.500 calorías. Pero quien hace el cálculo de nutrición, o sea, de cuánto de gramos de carbohidratos, proteínas, grasas, somos nosotros. O sea, que, ¿verdad? Nadie, nadie más. Y, ¿verdad? Aprovecho el foro y, ¿verdad? La entrevista y lo menciono. Si no tiene el sellito del colegio de nutricionistas, ese plan de alimentación, pues realmente yo no quiero utilizar la palabra desconfía, pero no la salud, no, ¿verdad? La salud no es un juego. Así que hay que uno confiar en la salud en los verdaderos expertos. Listo, licenciada. Muchísimas gracias. Entonces, ya para concluir un poco, podemos usar estos suplementos para, no, digamos, si se nos pasa el desayuno, si nos pasa la merienda, sin embargo, siempre consultar con nuestro nutricionista de confianza, cuánto lo podemos usar, cuántas calorías debe tener, siempre mirar muy bien la etiqueta para precisamente poder controlar nuestros niveles de glucosa y estar muy pendientes de todo esto. Definitivo. Muchísimas gracias, licenciada, por este tiempo. Gracias a ustedes por el tiempo y por la oportunidad. Listo, muchísimas gracias. Conéctate con lo más relevante, para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com